Buen sábado para todos, ¿cómo están? Soy Constanza y en este vídeo voy a repasar las últimas noticias del mundo de las series turcas y los actores. Y comienzo por Kerem Bursim, que va a trabajar con Gupseo Osay, la esposa de Barış Ardış. Se trata de una comedia romántica que se va a llamar Amor Platónico, y que va a contar la historia de dos hermanas, Gülten y Nedret, dos hermanas que vivían en paz y en armonía hasta que llega un hombre, Khan, hasta que Khan llega a sus vidas. Solo va a tener ocho episodios, Gupseo escribió el guión y también va a protagonizar la serie junto a Kerem y a la actriz Oiku Karayel. El proyecto iba bien, Disney Plus había mostrado interés por esta serie, pero cuando la analizó en profundidad encontró algunas escenas que aparentemente eran un poco subidas de tono, no gustaron estas escenas y Disney Plus pidió que las modificaran. Pero Gupseo y el director, que es Onur Bilgueta, no aceptaron. Entonces Disney retiró su interés por la serie y ahora están en tratativas con otras plataformas, entre ellas Netflix. Así que esperemos que encuentre esta serie pronto una plataforma que esté interesada. Pasamos ahora a una noticia vinculada a Barry Shardouche, el esposo de Gupseo, y hay una novedad con respecto a él. Las que querían verlo en una nueva serie van a poder darse el gusto. Él fue a ver un concierto de la cantante Merveos Bey. Había prensa en el lugar y cuando un periodista lo entrevistó y le preguntó por sus proyectos laborales, Barry Shardouche soltó la bomba de que había cerrado contrato para una serie que se va a emitir por una plataforma digital. No quiso dar más detalles, pero seguramente dentro de poco empezaremos a conocer más sobre esta producción. Y cierro este video corto de noticias con Cor Nocta. Hoy se estrena precisamente esta nueva serie de La Cadena TV. Les había hablado anteriormente sobre esta producción, que estaba protagonizada por Rabia Soiturk e Ismael Ege Shashmas. ¿Y de qué se trata? Vamos con la trama. Lo que sabemos hasta el momento de la trama. La protagonista se llama Aslem. Ella se acaba de recibir de abogada y tiene una relación secreta de muchos años con Jihan. ¿Por qué es secreta? Porque él es rico y ella es hija de uno de los empleados de la familia. Y ellos tenían miedo de que al conocerse la relación que ellos tenían, por una cuestión de diferencia de clases sociales, hubiera quilombo. Entonces prefirieron mantener en secreto su relación y al momento de comenzar la historia ellos estaban a punto de anunciarla. y van a anunciar su compromiso a sus respectivas familias. Pero en ese momento ocurre un accidente que no solo va a arruinar esta relación amorosa, sino que va a cambiar para siempre la vida de Aslem. Si les interesa verla, recuerden que se estrena hoy. Eso sería todo por ahora. Muchísimas gracias por escuchar. Les mando un abrazo grande y nos estaremos reencontrando muy pronto.